El Madrid es el mejor club del mundo, entonces me siento muy feliz por eso y me da más confianza para trabajar y para hacer más cosas en este club. Trabajamos juntos y tenemos la misma idea de ir al máximo nivel y ganar partido si encajan goles. Eso creo que es muy bueno para todos.